En el primer capítulo de esta serie te hablamos sobre la historia de Viejo Padilla, su arquitectura y forma de trabajo, así que si no lo has visto te recomiendo que vayas a verlo. Hoy te hablaremos de Agustín de Iturbide, destacado político y militar que participó en la guerra de independencia y fue proclamado emperador de México con el nombre de Agustín I el 18 de mayo del año 1822. Amigos, vean nada más, nos encontramos justo en el Viejo Padilla, vean nada más, y todo esto estaba entre las aguas, entre las aguas, vean nada más, me adentré un poquito entre las ramas, vean nada más, se escuchan ruidos, aquí puede haber víboras, víboras, vean nada más amigos, hasta donde llegan las ramas, todo esto estaba cubierto por el agua hasta allá arriba, vean nada más, y alcanzo a escuchar aquí ruiditos de como si hubiera víboras, espero no encontrarme a una. Amigos, y quiero mostrarles este lugar donde fue fusilado Agustín de Iturbide aquí en el antiguo Padilla. Durante su mandato como emperador Iturbide se enfrentó a diversos grupos opositores que dificultaban su gobierno, siendo el congreso constituyente uno de ellos, por tal motivo ordenó su disolución. El 20 de marzo del año 1823, Iturbide entregó el trono de México y se dirigió a Veracruz para embarcarse al exilio. En el extranjero, Iturbide se enteró de un supuesto intento de reconquista de las colonias españolas, por lo que regresó a México en mayo del año 1824 para ofrecer sus servicios en caso de una intervención europea. Sin embargo, desconocía que el congreso había promulgado un decreto en el que se le declaraba traidor y en caso de presentarse en territorio mexicano bajo cualquier argumento, sería considerado enemigo del estado. Por lo anterior, una vez que desembarcó en Sotonlamarina, Tamaulipas, inmediatamente fue capturado por el general Felipe de la Garza y fue remitido a la capital tamaulipeca. El congreso de esa provincia lo juzgó y sentenció a muerte como traidor a la patria. Agustín de Iturbide fue fusilado en Padilla, Tamaulipas el 19 de julio del año 1824. El primer emperador de México fue enterrado en la iglesia de Viejo Padilla. Quiero que vengan para acá porque les quiero mostrar más de cerca este lugar, vean nada más que está hecho con piedras, piedras de bastante grosor, vean nada más son 2, 3, 4, 5, aproximadamente se alcanzan a ver 6 piedras. Y algo bien interesante amigos es como el paso de los años lo ha empezado a deteriorar poco a poco. Si pueden ver aquí el piso se alcanza a ver como ya hay varias partes que están completamente destruidas. Pues esto es por el paso del tiempo. Hay que recordarles algo bien interesante es que toda esta área estaba cubierta por agua de la presa Vicente Guerrero. Y en estos momentos estamos viniendo aprovechando que la presa ha bajado para poder mostrarles un poquito más de dónde fue fusilado Agustín de Iturbide. Aquí también se alcanza a notar cómo está completamente destruido. Agustín de Iturbide fue fusilado supuestamente por ser un traidor a la patria. Muchos tamaulipecos, muchos mexicanos estaban en desacuerdo por eso ya que él habría sido un emperador, un ícono también de muchos mexicanos y estaban en desacuerdo de eso. Esto es solo lo que queda del obelisco de Agustín de Iturbide ya que la parte de arriba fue trasladada a lo que conocemos ahora como Nuevo Padilla. El lugar donde este pueblo comenzó a escribir una nueva historia. Y vean nada más esta plaza amigos, aquí fue fusilado Agustín de Iturbide, pero lo que yo les quiero contar es la historia de mi abuelito que él trabajaba en un rancho donde él se acuerda cómo un día llegaron a robar a su rancho donde él trabajaba y empezaron a robar oro. A muchos los encerraron en cuartos, pero muchos lograron escapar y le avisaron a los policías. En esa época eran como guardias o policías y vinieron los policías y lograron capturar a cuatro ladrones que estaban robando en ese rancho. ¿Qué pasó con ellos amigos? Pues los pusieron en medio de la plaza y los fusilaban, pero tenían que mandar a traer a todas las personas adultas, entre hombres y mujeres. Y los asesinaban fusilándolos. ¿Por qué lo hacían de esta manera? Pues era para que las demás personas vieran lo que hacían con las personas rateras que robaban ganado, que robaban oro. Y que nadie se les ocurriera pues robar también en diferentes ranchos. Es una anécdota y aquí amigos en el Antiguo Padilla es donde fusilaron a Agustín de Iturbide. En el próximo episodio recorreremos el cementerio de Antiguo Padilla, un lugar que ahora se ve muy tenebroso y peligroso para explorar. Así que suscríbete a este canal y sigue la página para que estés enterado de los episodios de Viejo Padilla. ¡Gracias!